Superhéroes como Batman y El Santo fueron los encargados de celebrar a los niños de Tonatico en su día. Esto gracias al evento organizado por el DIJ Municipal y el Honorable Ayuntamiento liderado por El Ciudadano, José Luis Pedrosa Beltrán. Los pequeños disfrutaron de una tarde inolvidable, se dejaron consentir al admirar diversos bailables modernos, show de payasos, juegos mecánicos, piñatas, juguetes y por supuesto rifas. Mucha emoción. ¿Así? ¿No te imaginabas que te ibas a ganar una vez así, verdad? No. ¿Qué le dices al presidente municipal? Muchas gracias y a todas las niñas, feliz Día del Niño. El presidente municipal, José Luis Pedrosa, no podía dejar pasar esta fecha para convivir con la población infantil y refrendar así el compromiso por seguir trabajando en su beneficio. La mayor ayuda y la mejor atención y que estemos puestos los ojos en ellos. ¿Por qué? Porque son el futuro de Tonatico y el futuro de todos nosotros. Enhorabuena a todos los pequeñines tonaticenses en su día. Su alegría alimenta nuestro espíritu de superación. Muchas felicidades a todos ustedes. Recuerden que ustedes, precisamente todos los niños, son el futuro no solo de nuestro país, sino del mundo. Así que echarle ganas, ánimo con esa escuela y muchas felicidades nuevamente. Para Visión de Altura, Marisol Mejías Sánchez.